Hola y buenos días, tardes o noches. Esta vez hablaré sobre las novedades de la actualización que vendrán en el juego. Bueno comencemos. Hace dos días se subió video sobre las novedades de la actualización de D&R, más que nada sobre las nuevas armas, las mecánicas nuevas, los diferentes tipos de carne, etc. Bueno en la primera imagen se ve que van a cambiar la interfaz de búsqueda, agregándole un medidor de batería ya que las linternas serán útiles y el tiempo de búsqueda. Por cierto hay ciertos objetos que no saldrán en la búsqueda, por lo que serán difícil de encontrar. Después vemos que la energía va a tener un papel importante en el juego a la hora de abrir puertas para poder buscar los materiales importantes. Aquí vemos la nueva receta que es el té de diente de león, será muy útil para bajar la radiación ya que baja un 25%, ya que según se dice que desde al inicio del juego empezará a subir los niveles de radiación. Después se muestra la nueva arma que es un bate con pinchos al estilo Lucille, teniendo un daño de 20, 30 y no requiere tanto material para fabricarlo. Veremos el regreso de la croqueta de rata a un manjar de dioses, no requiere mucho a la hora de cocinarlo. Después vemos los diferentes tipos de carne que se pueden hacer, junto a las nuevas armas. En esta imagen vemos como la radiación comienza a afectar desde el principio como ya lo había mencionado, así que les recomiendo a los NEWS que vayan avanzando de una vez tanto como los que están estancados en una ciudad con altos niveles de radiación o que no tienen suficientes materiales para construir un vehículo, ya que según van a bufear la radiación. Bueno volviendo al tema las máscaras de gas se volverán inservibles por lo que tengo entendido y se mostrará un porcentaje del uso de esto. En esta imagen vemos que habrán una notificación del estado de cada objeto mostrándonos cuánta durabilidad tiene nuestro vehículo, cuánta gasolina tenemos, la durabilidad de la máscara de gas, etc. En esta imagen nos muestran la nueva arma, teniendo un daño de 120, 180. Ya después nos muestran las escopetas que agregarán, su munición y el daño que hacen. Además las escopetas hacen daño por dispersión. Por último se menciona que van a cambiar la dificultad del juego y habrán nuevas enfermedades, además les recomiendo a los nuevos jugadores buscar suficiente alimento y agua, ya que los porcentajes de sed y hambre bajarán algo rápido. También se habla de que habrá un nuevo vehículo que será mucho mejor que el Velaz, una nueva mascota, etc. Bueno eso sería todo sobre las novedades de la nueva actualización. Aún falta mucho por hablar de lo que vendrá en el juego. Eso sería todo por hoy, cambio y fuera.